Aquí encontramos un audífono refinado Te voy a decir a qué suena Le pega mucho el sonido al Focal Clear ¡Ojo con lo que acabo de decir! ¿Qué hay penditas? Hoy vamos a hablar de un Earwood Pero te lo aclaro, no es cualquier Earwood En mi opinión es el mejor Earwood que he probado en el canal Y digan lo que digan Es el rey del canal de los Earwood Al menos no he probado uno mejor Tal vez exista algo que suene mejor en un Earwood Y te pido que me lo hagas saber Que me dejes aquí abajo en los comentarios Si tú crees o conoces algún otro Earwood que suene mejor Y te lo voy a aclarar Es el Asura 3.0 Fan Edition Y tú dirás Oye, pero me mostraste la caja No te preocupes Aquí lo tenemos Este audífono es una verdadera locura En su calidad de medios Y sí pandita Es un Earwood de Venture Electronic Que tiene una 4.4 Pentacom Que para mí lo necesita Porque requiere una buena cantidad de amplificación Un cable tipo nylon Que realmente se siente de buena calidad Y terminamos con los dos Earwoods Que son de metal Con unos escapes de aire Que puedes ver por arriba A ver pandita ¿Cuál es la gran desventaja de un Earwood? Te lo voy a mostrar Cuando tú te lo colocas directamente al oído En mi caso me ajusta Digamos algo mal Cuando empiezo a tener un poquito de tirones de cable Lo voy a mostrar aquí Se empieza a salir Y se empieza a desajustar Al lado que luego se me llega a caer Esto es algo de todos los Earwoods Pero si tú eres una persona Que le molesta tener adentro una Ear Tip Y prefieres algo Un poco más cómodo Un poco más orgánico Esta puede ser tu opción Particularmente a mí los Earwoods Me gustan Pero no son tan buena fijación en mi oído He escuchado de algún ganchito Que te pueda ayudar a conectar a tu oreja Para que no se te mueva Y ya los he mandado a comprar Y te diré que tal están Así que yo te lo aclaro Un Earwood es una necesidad Para alguien que realmente le ajuste bien al oído No es para todos Por lo tanto te tengo que decir Que este Earwood cuesta más de 150 dólares Por ahí de los 160 Más de 3 mil pesos mexicanos Por tanto para hacer un Earwood Se me hace algo caro Pero en cuestión de su calidad de construcción He visto audífonos in-ear A mayor costo Que no tienen este tipo de cable Por lo tanto lo voy a dejar en un me gusta Pegadito al me encanta Ahora te voy a hablar de la calidad de sonido Y si tú no has probado un Earwood Tienes que saber que es una experiencia distinta Para mí un Earwood es lo más cercano A escuchar un audífono over ear abierto Por lo tanto me encantan su sonido Si no fuera por su fijación a mi oído Sería de mis favoritos Pero te lo voy a aclarar Es una firma de sonido Que tiene unos medios increíbles Y unos agudos increíbles Y un bajo que dependerá mucho De la posición en el oído Así que cuando te lo colocas bien Y lo mantienes lo suficientemente dentro de tu oído Suena un bajo muy detallado Con muchos matices Con mucho detalle Pero no se vuelve el protagonista de las canciones No significa que no tenga pegada Que no tenga velocidad O que no sea un audífono Que tenga un bajo presente Porque lo es Simplemente no va a destacar No va a ser el máximo expositor De los tres rangos de frecuencia Por lo tanto es algo que yo valoro mucho ¿Cuál es el problema? Que con tantito que te muevas Se te va abriendo un poquito En mi caso Y pierde un poco de pegada Y hay algunas canciones Donde sí llegué a extrañar este bajo Cuando me lo acomodaba bien Problema resuelto Y de los mejores bajos que he probado Sin importar cuál in-ear o earbud haya probado Por lo tanto le voy a dar un me encanta Siempre y cuando esté bien sujeto al oído Ahora sí Los medios Te lo pongo claro ¡Wow! ¡Wow! Con estos medios De lo mejor que he escuchado Incluso puedo decir que de lo mejor que he escuchado En un in-ear o earbud Una verdadera locura Los matices Los detalles Lo cristalino Lo natural Un medio Espantosamente bueno O sea Me sacaba de onda Lo rico que suenan los medios En este audífono Y le daré un Me prende Ahora Hablando de el agudo Es un agudo que tiene una muy buena extensión Que se siente aireado Pero aquí lo tengo que decir Si tú eres una persona Que puede llegar a ser algo sensible al agudo Puede llegar a fatigarte En mi caso Para nada Es un agudo que yo disfruté mucho Pero sí lo aclaro Porque hay personas que he escuchado Por ejemplo Que el melé le lastima al agudo Y dices Por Dios mío Si el melé no tiene agudos ¿Cómo le va a lastimar? Aquí puedes decir que Obviamente Te puede llegar a fatigar Ahora Este agudo Me parece que suena bien O igual Te repito De lo mejor Que he probado En un audífono In ear o earbud Y le voy a tener que dar Un me encanta Pegadito al me prende La escena sonora Cuando ya te he dicho Que se parece mucho A un over ear abierto Es grande Muy grande Exacta en su imagen estéreo Y le voy a tener que dar Un me prende Y la separación instrumental Me parece también De lo mejor Que hemos escuchado En un in ear O un earbud Por lo tanto Un me encanta Pegadito al me prende Como te puedes dar cuenta Este audífono Me parece Muy Pero muy bueno Me encanta Me fascina Me vuelve loco Pero se me cae del oído Se me cae del oído Si eso no pasara Este audífono Estaría en mi top De top in ear O earbud Que he probado Pero para mi Algo de lo más importante Es la sujeción Aunque esto es algo Que me pasa casi Con todos los earbud Si logro encontrar Este ganchito Que te menciono Que hace que se quede Justo en el oído Y que no se mueva Y realmente funciona Este earbud Podría ser un competidor A audífonos in ear De 8 mil pesos De 7 mil pesos De estoy hablando De 400 dólares Porque sin bronca A eso suena Ahora Hablando directamente Para los videojuegos Una muy buena opción Hablando para producción musical Una muy buena opción Aquí encontramos Un audífono refinado Te voy a decir A qué suena Le pega Mucho el sonido Al focal clear Ojo con lo que acabo de decir No te estoy diciendo Que sea lo mismo Pero sí En un 85 90% Se le parece mucho A este audífono De acá Claro Bien amplificado Claro Bien colocado Y es un audífono Que Simple y sencillamente Es Finura Auditiva Ahora te pido Que te suscribas Que dejes la manita Arriba Y mires uno De estos dos videos Para que apoyes A tu canal Auditotal Que comas frutas Y verduras Hagas ejercicio Y nos vemos En el siguiente video Adiós Y nos vemos en el siguiente video